Claro que en unidad vamos a trabajar, la unión pues es mejor que la división. Hoy Atotonilco demanda un cambio, hemos estado olvidados durante mucho tiempo y lo digo porque yo soy ciudadana y sé que lo que le duele a ellos también me duele a mí. Hoy en Criterio Hidalgo conoce a Normas Soberanes. Es candidata a la Alcaldía de Atotonilco, el grande por Morena. Hola, soy Norma Soberanes Calva, tengo 47 años, soy esposa y madre de dos hijos. Orgullosamente soy docente, llevo 28 años al servicio de las niñas y de los niños y jóvenes de Atotonilco. Soy candidata a la presidencia municipal en una candidatura común que es Morena, Nueva Alianza. Bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. Por favor cuéntanos por qué quisiste esta candidatura. Gracias por la invitación Federico Escamilla, gracias a Criterio. Porque Atotonilco hoy necesita un cambio y con Normas Soberanes, tu próxima presidenta, claro que lo vamos a hacer, tenemos mucho trabajo, vamos a hacerlo en conjunto con la ciudadanía. Hoy demanda esa unión y sabemos que la unión es mejor que la división. Vamos por Atotonilco. Hablemos de la campaña, ¿cuáles son sus principales propuestas? Son muchas. Hablar de que tenemos las mejores para Atotonilco, pensando en aquellas problemáticas que hoy los ciudadanos nos están demandando. El diseño fue pensado en ello. Tenemos la problemática especial que es el agua. Hoy sabemos que es un problema no solo de Atotonilco, no solo de Hidalgo, es un problema a nivel mundial y que tenemos que atacar desde un inicio. Hablar de seguridad tendremos que fortalecerlo. Hablar del cuidado de nuestras niñas, de nuestros niños y nuestros adolescentes, y en especial nuestros adultos mayores. Buscar espacios recreativos para nuestros pequeños. Hoy nuestros pequeños están siendo absorbidos por los medios. Se meten en un teléfono, se la pasan en la televisión. Hoy tendremos que rescatar esos lugares deportivos, esos lugares que también nos den cultura. En Atotonilco hay mucho talento, pero no lo hemos rescatado porque no tenemos esos espacios. Hoy Norma, claro que está pensando en que Atotonilco con nuestros jóvenes tengan un desarrollo en cuanto a sus talentos, que la ciudadanía los conozca, porque han sido abandonados, no tienen esos espacios, y hoy Norma les brinda esa calidez y ese apoyo para nuestros jóvenes y pequeños de Atotonilco. Y cuéntanos, ¿cómo te recibe la gente en los recorridos? Muy bien, hoy agradezco que me arropen con esos abrazos de sinceridad. También puedo decir lo que de amor. Al escucharlos me doy cuenta de que hoy han estado olvidados mis paisanos de Atotonilco. Claro que en unidad vamos a trabajar. La unión, pues es mejor que la división. Hoy Atotonilco demanda un cambio. Hemos estado olvidados durante mucho tiempo. Y lo digo porque yo soy ciudadana y sé que lo que le duele a ellos también me duele a mí. Pensando en todo ello, es que Norma va a trabajar con amor, con calidez y sobre todo con responsabilidad y honestidad, que es lo que pide nuestro municipio. Si llegas a ganar, ¿qué es lo que harías diferente? Trabajo con honestidad, con responsabilidad. Eso es lo que está demandando la ciudadanía. De verdad que demos respuesta a esas demandas que hoy tiene la ciudadanía. Claro que están dolidos. Claro que nos dicen que no quieren promesas. Lo que queremos son acciones y Norma es una mujer de compromiso. Es una mujer de reto. Y voy a trabajar incalzablemente para que Atotonilco esté transformado. ¿Cómo ves a los candidatos de los otros partidos? Pues yo respeto también a ellos. Ellos traen sus propuestas, también muy respetuosos. La ciudadanía es la que tiene que valorar qué persona es la indicada para Atotonilco. Y claro que es Norma porque tiene esa calidez humana, ese tacto con trabajar pequeños, jóvenes, madres solteras, adultos, en general, a todos. Yo estoy interesada porque nuestros atotonilquenses tengan un mejor bienestar para Atotonilco. Pensando en todas y cada una de sus necesidades, vamos a diseñar en conjunto un proyecto para cada una de nuestras personas de Atotonilco. Cuéntanos, ¿por qué deberían votar por usted? ¿Por qué? Porque soy la mejor elección para Atotonilco. Soy una mujer responsable, soy una mujer transparente y de resultados. Hablar que tengo 28 años del servicio, la gente me conoce, sabe que soy una mujer transparente. Hoy eso es lo que demanda Atotonilco, gente con resultados. Y claro que Norma los tiene. Desde pequeña mis padres me inculcaron el valor de la honestidad, del trabajo y la responsabilidad. Y para Atotonilco es un cambio diferente. A partir de este 5 de septiembre, todo cambiará en nuestro bello municipio. Van preguntas rápidas para conocerte mejor. ¿El último libro que leíste? Mujercitas. ¿Tu pasatiempo favorito? Armar rompecabezas. ¿A qué le tienes miedo? A nada. ¿Tu película favorita? El niño que domó el viento. ¿Tres logros personales? El principal, mi familia. Concluir una maestría. Y ahora estar contendiendo para esta candidatura de Atotonilco, como candidata a la presidenta municipal. ¿De qué te arrepientes? De nada. ¿Qué es lo que más te gusta de Atotonilco el Grande? Todo. Tenemos una exquisita comida, unos lugares maravillosos que yo recomiendo que visiten, que son los baños de Amahá. Tenemos el Puente de Dios, entre muchas otras cosas. ¿Cuál es tu comida o antojo favorito? Pues principalmente la barbacoa, porque es el platillo de Atotonilco. Descríbete en una palabra. Honesta. ¿A quién admiras? Admiro a la doctora Claudia, porque me identifico con sus ideales. Por último, ¿un mensaje a quienes ven o van a ver esta entrevista? Pues hago un llamado a las y los atotonilquenses, que este 2 de junio voten por la mejor elección, que es Norma Soberán Escalva, en esta candidatura común, que es Morena, Nueva Alianza, te invito a que acudas a las urnas temprano, que ese voto que vas a dar sean 5 de 5 para Morena, por esa transformación que ya nos merecemos en Atotonilco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Criterio, por esta oportunidad que hoy me dan. Descubre la exclusividad en cada página de First Class & Politics, la revista más destacada de la ciudad. Únete a la experiencia First Class, la revista más importante de Hidalgo. Llámanos al 771-219-8211 y forma parte de nuestra comunidad.